Hola, ¿qué tal? Bueno, os he tocado el video consejo de la semana y os quería comentar una cosita hoy hoy tenemos aquí a... a ver si los tengo aquí unos cuantos y a ver aquí a esta pareja de dos ¿qué es eso? Bueno, el caso es que este negrito de aquí que amanece es un perro que reacciona mucho con gatos cuando está en la calle, ¿no? según me dijo el chico bueno, la pareja de los dueños y... y bueno, va a estar aquí un par de días, ¿no? y yo tengo dos gatos pero... ¿qué pasa? hay un video en mi... en mi muro, mi muro personal he puesto un video pequeñito de nada, de pocos creo que no llegaría al minuto que sí, que ahora comemos, sí he dicho de un minutito más o menos o incluso menos del primer encuentro que ha tenido Nessie con mi gata a veces me preguntáis muchas veces cómo hacer el acercamiento o cómo hacer una adaptación entre perros y gatos aquí hay varias maneras una es o tenemos que tener en cuenta varios factores uno es el hecho de que si el gato está acostumbrado a estar con perros el otro si el perro se acostumbrado a estar con gatos y viceversa o sea si el perro no está acostumbrado a estar con gatos pero el gato tampoco o el gato está acostumbrado y los perros también en este caso mi gata evidentemente está acostumbrada a estar con perros porque convive con perros es decir que tiene yo lo doy con dos meses dos meses y pues bueno pues siempre siempre bueno vamos a hacer la clase hoy con el chico si me deja pues eso siempre 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 ha vivido con perros también está el macho el macho se ha criado con perros desde que nació pero la diferencia es que no sé por qué pero el gato es más desconfiado ¿vale? eso que quiere decir que mi gata con perros la gata con perros tiene unas tablas que son brutales ¿no? y es raro es raro muy mala leche tiene que tener el perro para que mi gata salga corriendo en cambio el macho al ser más desconfiado es más fácil que salga corriendo ¿por qué digo esto? porque de esto dependerá también uy que sé con oscuro de esto también dependerá el hecho de que de que el perro se active o no se active si veis en el vídeo que he puesto en mi muro veréis que la gata ni se inmuta o sea está en plan como chuleando al perro lavándose y tal y ni se inmuta y el perro en este caso Nessie Nessie es un perro que los dueños me dijeron que nada más que un gato en la calle reacciona eso es muy común Mori es una Mori Mori aquí Mori con gatos en la calle reacciona y vive con dos gatos ¿vale? bueno el hecho ¿qué ha pasado en el capítulo de hoy con Nessie? que la gata al no reaccionar corriendo el perro no ha podido activar o no ha podido o sea es como que no ha podido activar su instinto de caza ¿vale? que es lo que activa digamos un poco los gatos cuando corren os cuento como ha sido la gata ha bajado normal ni se había dado cuenta ni que estaba el perro se ha metido en el lavabo que es donde está su comida y se ha puesto a comer tranquila entonces Nessie enseguida ha olido olor a gato y se ha puesto de pie le ha empezado a oler ahí la busco por toda la casa sin saber que estaba en el lavabo y ella estaba en la puerta del lavabo vigilando esperando que viniera Nessie cuando detectara que estaba en el lavabo y un poco supervisar ese encuentro porque evidentemente la seguridad de mi gato es lo primero en cuanto Nessie ha visto que el gato estaba en el lavabo se ha quedado en la puerta observando la gata lo ha visto ha seguido comiendo durante varios minutos totalmente pachorra y el perro claro al ver el gato que le excitaba pero el gato no moverse y no hacerle ni puñetero caso lo que ha pasado es que Nessie ha tenido que regularse la ansiedad que le provocaba tener al gato delante pero pero no tener digamos el incentivo de correr detrás de ella porque la gata no estaba corriendo estaba sentada comiendo entonces ha sido muy curioso ver como el perro estaba gestionando ese momento gestionando supervisando al lado pero dejando un poco a ver que era como reaccionaba y era la gata cuando empezaba a moverse y tal es que no le ha hecho ni puñetero caso al perro y nada y se ha quedado tumbada se ha quedado tumbada justo delante de él y él pues mirándolo mirando luego al final la gata se ha estado moviendo que es un poco lo que pongo en el vídeo y él pues nada se ha quedado con la curiosidad y lo olía así un poco para atrás lo olía y tal pues ha quedado el tema ahí y es curioso como o sea realmente para hacer una adaptación de un perro que nunca ha vivido con un gato y un gato es imprescindible que el gato no sea un gato miedoso no sea un gato que corra porque si corre de miedo lo que va a hacer es activar ese distinto del perro que va a provocar que le siga entonces que eso es lo que hay que vigilar cuando entre el macho hay que vigilar a ver cómo reacciona con él porque si si desconfía además que él active ese activo un poco y el gato se active también y el gato corra él seguramente querrá correr entonces aquí tendré que poner un poquito más de orden en ese sentido y parar un poco el movimiento pero el gato no querrá entrar en un par de días pero bueno lo que quiero decir es esto si queréis acostumbrar un perro que nunca está con gatos a un gato es imprescindible que el gato no active el instinto depredador del perro porque así lo tendréis más fácil si no la cosa se complica un poquito más yo os invito a que veáis el vídeo dura digo dura muy poquito pero es más que nada la curiosidad de 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 un perro que nunca ha visto tan cerca un gato y cómo reacciona ¿no? cómo reacciona bueno lo dicho vale tenéis que intentar conseguir un gato modelo para acostumbrar a vuestro perro a a que se acostumbre a estar con gatos lo más importante como resumen es impedir que el movimiento del gato active el instinto depredador del perro si podéis conseguir esto podéis trabajar el autocontrol del perro si se activa el instinto depredador o sea si se activa el movimiento del gato es bastante más complicado más difícil que el perro pueda controlar ese instinto ¿vale? bueno pues nada pues yo os dejo porque hemos venido de pasear hace 5 minutos y ahora toca la cena ¿vale? venga hasta luego por fin de semana chao chao